La tierra, no para siempre en la tierra, solo un poco aquí, aunque sea de jade, se quiebra. Aunque sea de oro, se rompe, aunque sea plumaje de quetzal, se desgarra. No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. La tierra, no para siempre en la tierra. No para siempre en la tierra. No para siempre en la tierra, solo un poco aquí, aunque sea plumaje de quetzal, se desgarra. Lo que hicieron fue sembrar maíz en nuestras conciencias. Dibujaron sus voces en las espirales de humo, llamando al encuentro, contando una alegría. ¿Dónde están aquellos que sembraron los árboles del encuentro y luego los convirtieron en los mojones que separan a los huertos? ¿Dónde están aquellos que tejieron los símbolos del universo, uniendo la luna y el sol en las cobijas con que abrigaron sus sueños? ¿Dónde están aquellos que escribieron sobre la tierra que el hambre jamás sería nuestra compañera? ¿Dónde están aquellos que guardaron en sus manos los brotes de su gente, danzando la llegada de un nuevo sol, de una nueva luna? ¿Dónde están mis abuelos que vieron a través del cristal de sus lágrimas lo grande que fue el desastre? ¿Dónde están mis abuelas que en su placenta se alimentaron nuevos sueños de hijos de ojos verdes que jamás desean? ¿Dónde están mis abuelos que en su placenta se alimentaron? ¿Dónde están las tierras que te padearon, abuelo? ¿Dónde están las aguas que diseñaron tu rostro, abuelas? ¿Dónde estoy ahora, está en ellos? Todo, todo para mí, que es regular. Entonces tenemos un poco de espacio para inclinar la tierra que nos d!" ¿Dónde están las aguas que prometan? ¿Dónde están las aguas que siempre seventy a quien le dice? ¿Dónde están trapzas? ¿Dónde están las aguas que tienen internet. ¿Dónde está deuda? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Dónde Лю se están dando para encontrar puede buscarse en sus lab inches? ¿Dónde está viendo ese uponar? ¿Dónde está cerca de Sud blanket嗎? Negro, negro, renegrido, negro hermano del carbón, negro de negros nacido, negro ayer, mañana y hoy. Algunos creen insultarme, gritándome mi color, mas yo mismo lo pregono con orgullo frente al sol. Negro he sido, negro soy, negro vengo, negro voy, negro bien negro nací, negro negro he de vivir y como negro morí. Remotos, con la mirada somnolienta por la nana del horizonte, vestidos con colores arrogantes y envueltos en el himno pobre e infinito que forman el chirrido de sus carretas y los cascos de sus caballos. Solitarios y juntos entran en estas tierras por la infancia del siglo XV. No fueron los judíos ni los moros. Fueron los reyes cristianos. Cuando firmaron la ley, no les temblaron las manos. Finales del siglo XV, XIX en el año, una ley sin compasión nace en Medina del Campo. Cuando firmó, 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 no le tembló, tembló la mano. La vieja miel del camino se convierte en miedo amargo. Y la vieja libertad cierra el siglo tiritado. Mandó que en sesenta días a partir de hoy contados, abandonen los caminos. Y dejen de ser gitanos. Abandonen sus carretas. Y dejen de ser gitanos. Abandonen sus costumbres. Y dejen de ser gitanos. Se conviertan en sirvientes. Y dejen de ser gitanos. Renieguen de su libertad. Y dejen de ser gitanos. Doña Isabel, don Fernando, antes de poner la firma, pensadlo por Dios, pensadlo. Doña Isabel, don Fernando, antes de poner la firma. Doña Isabel, don Fernando, antes de poner la firma. Doña Isabel, don Fernando, antes de poner la firma. Doña Isabel, don Fernando, antes de poner la firma. Doña Isabel, don Fernando, antes de poner la firma. Doña Isabel, don Fernando, antes de poner la firma. Doña Isabel, don Fernando, antes de poner la firma. Doña Isabel, don Fernando, antes de poner la firma. Doña Isabel, don Fernando, antes de poner la firma. Doña Isabel, don Fernando, antes de poner la firma.